IDEA FACTOR INTERNATIONAL y COMPEL HEART lanzan en PlayStation 5 la versión actualizada y mejorada del RPG con combates por turnos Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1 que además incluye algunos contenidos nuevos Neptunia Rebirth Dado que es prácticamente el mismo juego que la versión anterior, centraremos este videoanálisis en contaros brevemente su funcionamiento y todas las novedades disponibles encontrando en la versión escrita de nuestra web un texto con todo contado de manera más minuciosa Su historia nos lleva una vez más hasta Game Industry, un mundo distante compuesto por cuatro naciones, cada una bajo la protección divina de una diosa Hace mucho tiempo, estas cuatro CPUs lucharon en una guerra conocida como la Guerra de Consolas por la Supremacía Sin embargo, esta guerra debilitó la protección del mundo y a su vez permitió que fuera inundado por monstruos que actúan bajo la influencia de una villana llamada Arfua Durante la Guerra de Consolas, una de las CPUs, Neptunia, fue derrotada por las demás, despojada de sus poderes y arrojada a la superficie del mundo Ahora, junto con Compa y otras compañeras que irá conociendo, se embarca en un peligroso viaje para ganar poder buscar la concordia entre las CPUs e intentar salvar al mundo de una amenaza que se fragua entre las sombras Dicho argumento no está nada mal, destacando en este sentido el carisma y la personalidad que tienen cada una de las protagonistas Pero si algo que os encantará son las constantes referencias al mundo de los videojuegos, ya sean forma de enemigos, personajes con los que conversar o incluso en los nombres de las heroínas La primera novedad la tenemos nada más comenzar, donde podemos elegir entre dos modos de juego Original Mode, que es la misma experiencia que el juego original y Arrange Mode, que nos permite usar a los 27 personajes desde el principio, todos los elementos para personalizarlas y cuenta con una experiencia mejor equilibrada, donde se han hecho ajustes en las batallas, en los objetos, el equipamiento o la progresión, pero sin alterar la historia Pasando a las mecánicas, el juego nos permite movernos con libertad por sus escenarios tridimensionales en busca de objetos utilizar teletransportadores que nos llevan hasta nuevas zonas o enfrentarnos a enemigos, comenzando las batallas al entrar en contacto con ellos Si conseguimos golpearlos, obtenemos una pequeña ventaja en luchar mientras que si nos sorprenden, sucede lo contrario Una de las novedades de esta entrega es que podemos llevar un grupo de 4 personajes en lugar de las 3 del original encontrando un total de 27 heroínas entre las que elegir Estas peleas se desarrollan por turnos y dependiendo de las capacidades de cada protagonista, podemos desplazarlas por una zona circular de mayor o menor radio determinando el arma que llevan en alcance de sus ataques Los comandos ofrecen muchas posibilidades, ya sean para atacar, defenderse, usar habilidades, objetos, transformarse con el HD de ON gastando cierta cantidad de SP, cambiarse por una suplente o incluso huir Si atacamos, podemos realizar los combos que hayamos asignado previamente a cada personaje con movimientos que se van adquiriendo al subir de nivel y que requieren cierta cantidad de espacio Al golpear a los rivales, se va rellenando el medidor ExeDrive el cual nos permite realizar poderosos ataques al final de cada combo ya sea en solitario o en compañía, sin gastar el medidor o también los movimientos más poderosos de cada una gastando más o menos cantidad del indicador según su poder Al ganar combates conseguimos experiencia con la que nuestras protagonistas suben de nivel mejoran sus estadísticas, aumentan su afinidad y aprenden nuevas habilidades no siendo necesario que estén en el grupo principal Tan importante como ello es su equipamiento, con montones de trajes, accesorios, procesadores y armas a poner que cambien sus estadísticas e incluso el alcance de los ataques el cual nos permite acabar con varios enemigos simultáneamente También podemos ponerles unos discos con diferentes propiedades que grabamos desde las ciudades Y hablando de ciudades, estos lugares cuentan con tiendas donde comprar, vender objetos, grabar los discos vírgenes mencionados anteriormente obtener información, visitar el museo para ver escenas desbloqueadas o aceptar misiones en el gremio con jugosas recompensas encontrando aquí algunas de las batallas más duras del juego También vuelven los planes, con los que alterar el juego de varias formas diferentes El mapa mundi es bastante amplio y se va rellenando con nuevos lugares a visitar según avanzamos en la historia pero la mayor novedad la tenemos en unos puntos de pesca donde se utilizan los gatillos adaptativos para intentar capturar a las presas con diferentes aparejos disponibles Gracias a ella podéis conseguir objetos muy útiles o nuevos elementos para las galerías del museo En cuanto a duración, la aventura ronda las 30 horas aunque a esto siempre hay que sumarle la red jugabilidad que ofrece por poder completarla con diferentes personajes, conseguir todas sus habilidades y equipamiento los planes, las misiones secundarias, el minijuego de la pesca o los modos de juego que la aumentan considerablemente Si además compras el juego antes del 10 de agosto consigues el DLC Neptunia Shooter un shooting up de desplazamiento lateral en el que al avanzar por sus fases conseguimos los poderes de otras protagonistas para usarlas en batalla El apartado gráfico no ha cambiado demasiado pero ha recibido un aumento de resolución una mayor fluidez personajes mejor definidos o ciertos efectos que lo hacen un poco más vistoso como los reflejos en ciertos lugares Es un juego que podría haber dado mucho más de sí pero lo compensa con mucho colorido los estupendos diseños, ilustraciones animadas o con unos menús remodelados por los que es más sencillo navegar pero lo mejor de todo es que los tiempos de carga han desaparecido casi por completo En el sonoro se han remasterizado las canciones y se han hecho pequeños ajustes en los efectos pero no esperéis cambios demasiado sustanciales Las melodías no están nada mal y acompañan bien nuestros viajes y batallas Tenemos doblaje tanto en inglés como en japonés y aunque ambos son de buena calidad nosotros nos quedamos con el último al ser un trabajo excelente que le aporta mucha personalidad a cada heroína Los textos nos llegan únicamente en inglés Como conclusión, Neptunia Rebirth sigue siendo un juego tan entretenido y divertido como lo fue en su momento con batallas desafiantes, un mundo cargado de referencias a los videojuegos y un elenco de personajes muy amplio que hará las delicias de los aficionados a la franquicia Se podría esperar una mayor evolución en el apartado audiovisual o más extras pero la incorporación del Arrange Mode o la desaparición casi por completo de los tiempos de carga hacen que la experiencia sea más satisfactoria Se trata de una buena oportunidad para adentrarse por primera vez en la saga y conocer a sus protagonistas especialmente si os atraen los JRPGs con combates por turnos